¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. En el vídeo de hoy me propongo sacar de la cárcel algunas de las cartas que están prohibidas actualmente en histórico y que eventualmente dejarán de estarlo. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que cuando hace un mes y medio salió Alquimia, el nuevo formato exclusivamente digital de Magic Arena, las cartas modificadas, bufadas y nerfeadas llegaron a nuestro juego digital favorito Magic Arena, como estaba comentando, y es posible que algunas cartas puedan ser bufadas, es decir, mejoradas o nerfeadas, empeoradas, para ajustarse a la calidad, al nivel de poder de otras cartas del mismo formato o del mismo metajuego, que podríamos decir. El caso es que en histórico, ahí como podéis ver ahí delante, ahí tenéis la lista de cartas prohibidas en histórico, que es bastante, bastante amplia, sobre todo desde que en el Trono del Drain las cosas se volviesen loquísimas, aunque ya antes del Trono del Drain y después del Trono del Drain también hubo muchas cartas prohibidas. La verdad es que llevamos una racha desde que salió Magic Arena, estos dos últimos años o tres años, han sido atroces. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Pues porque ya lo han hecho. Ya hay dos cartas que estaban prohibidas en histórico y decidieron desprohibirlas y nerfearlas para que fuesen más equilibradas, para que estuviesen más ajustadas al nivel de lo que debe ser histórico, un formato, digamos, más sano de lo que era antes. Además, hubo hace unos cuantos meses un formato especial de estos de evento de entresemana o evento de fin de semana, en el cual algunas de estas cartas la implementaron como legal dentro del formato histórico, pero con esos nerfeos de los que estoy hablando, o sea que no es la primera vez que lo hacemos. Os comento, dos cartas ya han sido liberadas y hoy me propongo sacar de la cárcel al resto de las cartas que están prohibidas en histórico, de modo que nos estarían, entre comillas, regalando cartas porque nos dieron los comodines en su día cuando las prohibieron, los comodines equivalentes, si me prohibieron una mítica de la que yo tenía cuatro copias, me dieron cuatro comodines míticos. Bueno, a todos vosotros también, lógicamente, no solamente a mí. Bueno, pues si ahora las desprohíben, no te van a quitar los comodines. Como digo, ya pasó esto hace muy poquito, hace un mes, con Teferi, manipulador del tiempo, que estaba prohibido en histórico, y con Omnath, centro de la creación, que han sufrido severos nerfeos que han posibilitado que sean legales de nuevo en histórico. Sin embargo, la verdad es que no se están jugando, ¿de acuerdo? El Teferi original era un coste 3, Prince Walker, que entraba con cuatro contadores de la altad, y que hacía que el rival solamente podía lanzar hechizos a velocidad instantánea, digamos. No podía lanzar hechizos a velocidad instantánea, es lo que quería decir, solamente a velocidad de conjuro. Más uno, hasta tu próximo turno podías lanzar hechizos de conjuro como si tuvieran la habilidad de destello, es decir, como instantáneos, y menos tres regresaba un artefacto criatura de encantamiento objetivo a la mano de su propietario y robabas carta. Realmente el Teferi, este es el original, ¿vale? El de coste 3 era brutísimo, era muy, 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 muy injusto. Realmente, si salías tú y en el tercer turno hacías un Teferi y ya le subías al rival la criatura a su mano y robabas carta, habrías obtenido una ventaja, una posición en mesa, un tempo gigante. ¿Qué hicieron? Le subieron el coste en uno, hasta cuatro de maná, también le subieron la lealtad a cinco, lo cual es mucho, el más uno y el menos tres quedaron intactos, pero el hecho de haberlo subido a cuatro de coste parece que lo ha dañado bastante y la carta ya no es tan buena, ¿no? Luego, además, la habilidad estática ya no es la misma. Ahora dice, tus oponentes no pueden lanzar hechizos durante tu turno. Durante su turno sí pueden lanzarlos a velocidad instantánea, lo cual es muy relevante, porque había ciertas habilidades que se disparaban y que hacían que pudieses lanzar algún hechizo de tipo conjuro, por ejemplo, a velocidad instantánea o de cualquier tipo a velocidad instantánea y todos esos hechizos se contrarrestaban, ¿vale? Así que se contrarrestaban porque lo pone el texto de la carta, ¿de acuerdo? Cada oponente solamente podía lanzar hechizos en cualquier momento en que pudiera lanzar un conjuro. Si ocurría algo a velocidad instantánea, ese hechizo no se lanzaba y eso ocurría, pues yo qué sé, con una serie de cartas que hay en histórico que no me voy a ir por las ramas a explicarlo y eso ahora ya no pasa. Ahora el jugador en su propio turno sí va a poder lanzar instantáneos o hechizos a velocidad instantánea. Lo que no puede hacerlo es en tu turno, eso es cierto, ¿no? Bueno, pues el nerfeo lo ha dejado totalmente fuera de onda, ¿no? Y el Omnath original, que era de coste 4, un 4-4, cuando entraba en juego robas carta con atrizaje, la primera tierra te daba 4 vidas, la segunda tierra te daba 4 manás, uno de cada color del Omnath, y la tercera tierra que jugabas cada turno hacía 4 daños a cada oponente y a cada Plinswalker, lo que hicieron fue un pequeño ajuste que lo ha hecho injugable, porque no se juega esta criatura tan buena a priori, ha dejado de jugarse completamente, le subieron el coste en 1 y le quitaron el hecho de robar carta cuando entraba en juego y se quedó en adivinar 1, todo lo demás lo dejaron igual. Pues parece ser que estos pequeños nerfeos de coste fundamentalmente los han dejado completamente fuera de combate y ahora mismo, a ver, Omnath se intentó jugar cuando salió, pero a los pocos días nos dimos cuenta de que no era suficientemente bueno, no era tan bueno como antes, y con Teferi pasó un poco más o menos lo mismo. Los primeros días lo vi jugar, lo vi intentar, y enseguida la gente desistió con él. Es decir, yo aquí lo que me planteo para el vídeo de hoy es sacar de la cárcel el resto de cartas y qué podríamos hacer para sacarlas de la cárcel, qué podríamos hacer para desprohibirlas, qué nerfeos se les podrían aplicar. Yo aquí he pensado que hay básicamente tres posibles nerfeos, ¿de acuerdo? El primer nerfeo, un cambio en los costes. Un cambio en los costes sería fundamentalmente elevar el coste o complicar el coste de alguna manera de esa carta para que no entre tan pronto en juego o no sea tan fácil de jugar. Ese sería el primer posible nerfeo que se me ocurre para las cartas. El segundo nerfeo, que yo creo que no habría que aplicarlo, son cambios funcionales en las cartas. Es decir, que dejen de hacer lo que hacían antes para hacer otra cosa distinta. Ese nerfeo no lo han aplicado en el Teferi o en el Omnath, que fundamentalmente hacen lo mismo. O sea, sus habilidades siguen siendo las mismas, las estadísticas siguen siendo más o menos las mismas, su funcionamiento siguen siendo más o menos los mismos. Sí, es cierto que el Omnath ahora ya no robas carta, pero adivinas uno. Sigue siendo manipulación de biblioteca. El Teferi es cierto que ya no es exactamente lo mismo, pero sigue dificultando lanzar hechizos al rival de una u otra manera, ¿no? A velocidad instantánea en tu turno, por ejemplo. El caso es que no son cambios funcionales. Un cambio funcional sería cambiar el menos tres y que en lugar de subir un permanente a la mano, dijese que ganas tres vidas. Es algo totalmente distinto, sería un cambio funcional, sería una forma de hacer nerfeos. Y el otro tercer nerfeo posible que se me ocurre serían cambios en sus estadísticas o valores. Por ejemplo, hacer que el Omnath en lugar de ser un 4-4 fuese un 3-3 o un 2-2, quitarle alguna de las habilidades internas que pueda tener, volar, vigilancia, arrollar, ese tipo de cosas. En cuanto a un Planeswalker, pues quitarle alguna de las habilidades que tiene. O también reducir su efecto. Por ejemplo, en lugar de decir que si un Planeswalker dijese robas tres cartas, pues que dijese robas dos o robas una. Ese tipo de cosas. A lo que voy a sumar un cuarto caso. El cuarto caso sería con los Permanentes. Es que estos dos primeros casos no me valen como ejemplo. Pero a Permanentes que no son legendarios, a hacerlos legendarios. Para que no pueda haber dos en mesa. De modo que robar múltiples copias no sea bueno. Y no puedas jugar varias copias. Lo que pasa es que esto es legendario y esto es legendario. Así que ese nerfeo, por ejemplo, a estas dos cartas no les afectaría. Vamos a comenzar con las prohibiciones y desprohibiciones de histórico. Este vídeo, bueno, creo que va a ser una pasada. Me parece que la idea ha sido muy buena. Y la primera carta, que vamos a ir a orden, ¿de acuerdo? Por cierto, una pequeña cuestión. Si os fijáis, el color azul y el verde son los colores más poderosos de Magic en los últimos años. Y por eso son los colores que más cartas prohibidas se han llevado. De hecho, todas las cartas hasta aquí son azules. Teferi es azul, Omnace es azul, Nexo del Destino, Agente de la Tradición, Distrosión Temporal, Lapsus, Inspiración Súbita, Oco y Uro. Son cartas azules. Montones de cartas azules. Ya sé que dos de ellas, bueno, cuatro de las que os he dicho son multicolores, pero son multicolores con azul. Y luego el verde es el segundo color más desbalanceado, más desajustado, ¿no? Tres cartas verdes y además otras dos multicolores verdes. Y por último el rojo. El rojo en general no suele ser un color demasiado bueno, pero sí que es cierto que le sacan cartas de combo. Y precisamente las tres cartas de combo están prohibidas rojas. Son Artimaña de Tibalt, Juegos de la Invención y luego Winota. Son cartas, como digo, de combo para ganar en un mismo turno o hacer burradas muy grandes en un mismo turno. No son cartas habituales y tampoco son la representación de lo que suele ser el color rojo. Por cierto, este Omnath también es rojo. Lo que pasa es que con más de mil colores pues tampoco lo he mencionado, ¿no? Bueno, vamos a por el color azul. Comenzamos con la Inspiración Súbita. Uno de los mejores robacartas, uno de los mejores manipuladores de la historia de este juego. Una carta que, bueno, siempre ha dado mucha guerra, siempre ha dado mucho que hablar. ¿Y cómo podríamos empeorar la Inspiración Súbita? A ver, lo que decía antes, le puedes elevar el coste a dos. Creo que elevarle el coste a dos a la Inspiración Súbita la mataría prácticamente. Sería una carta infinitamente peor. Seguiría siendo útil, pero sería muchísimo peor. La gracia de la Inspiración Súbita es que por poco maná que te sobre, siempre la puedes lanzar y buscar respuestas, buscar soluciones, profundizar en tu mazo, ¿no? Tres cartas, ni más ni menos. El otro posible nerfeo que se me ocurre es que en lugar de robar tres y devolver dos, fuese robar dos y devolver dos, ¿de acuerdo? Para que pierdas carta en el proceso a cambio de profundidad en el mazo, que no sé si es una opción que a alguien se le había ocurrido. Y la tercera y última opción con esta carta, que antes no la comenté entre los posibles nerfeos, sería pasarla de instantáneo a conjuro, como una posibilidad interesante, ¿no? Si la pasas a conjuro, ya no podrías estar piruleando, haciendo cosas en el turno del rival, a la velocidad instantánea en cualquier momento, que es una cosa que haces mucho con las Inspiraciones Súbitas. De hecho, una jugada muy buena es que te tiran un quitacartas para verte la mano y quitarte alguna carta de la mano, y tú en respuesta haces Inspiración Súbita. O sea, escondes las cartas buenas en el top del mazo para robarlas después, por ejemplo, ¿no? Y te quedas con cartas malas en mano. Al ser conjuro, dificultaría, bueno, eso ya no lo podrías hacer, y dificultaría mucho la manipulación de biblioteca del jugador, porque te obligaría a lanzarla durante tu turno a velocidad de conjuro, ¿vale? Esas son las opciones que se me ocurren. Cualquiera de ellas, yo creo que sería suficientemente fuerte como para que la carta ya no fuese al menos tan injusta, ¿no? El lapsus, mirad, a este no os voy a decir que la hagan conjuro, porque si un contrahechizo lo haces conjuro no vale para nada, ¿vale? Pero bueno, es lo que sí podríamos decir, el lapsus es una carta muy, muy, muy buena. Si la subes a coste 3, ya no tendría ninguna gracia. Creo que no tendría sentido el lapsus en coste 3, porque en coste 3 hay muchos hard counters, muchos otros contrahechizos que dicen contraresta y punto, ¿vale? Y entonces yo creo que subirla a coste 3 no sería una solución. Se me ocurre hacer más difícil su coste, ¿vale? Elevar la dificultad de lanzar esta carta poniéndole de coste doble azul, pero creo que nos quedaríamos cortos. Una opción podría ser dejarla como está, ¿vale? Coste 2, azul, incoloro, a velocidad instantánea, que contraeste en hechizo objetivo, ¿de acuerdo? Y que a lo mejor le dé al rival algún tipo de ventaja, como por ejemplo, dejarle elegir si la carta la pone en la parte de arriba del mazo o en la parte inferior. Este ya sé que es un poco un cambio funcional y yo no estoy a favor de los cambios funcionales, pero sería un cambio funcional muy sutil. La carta seguiría haciendo lo mismo, dándole un pequeño extra al rival, o adivinar 1, adivinar 2, por ejemplo, al rival o algo por el estilo. O algún tipo de coste adicional para ti que lo estás lanzando, como por ejemplo, podría ser no robas en el siguiente turno. Eso es un poco más enrevesado, un poco más complicado, ¿no? Creo que el lapsus sería una carta bastante más complicada de balancear. Subirla de coste la destruiría. Y los cambios funcionales creo que tendrían que ir del lado de darle al rival algún tipo de ventaja después del lapsus. Como digo, adivinar podría estar bien, adivinar 1, 2, 3, poder elegir si la carta va al top o a la parte de abajo. Creo que eso no sería suficiente. Creo que habría que darle algo más como adivinar 2 o adivinar 3 al rival para que fuese una carta justa y no totalmente rota e injogable. Vale, aquí llegamos a uno de los problemas graves del color azul y sobre todo de estos últimos años, que son los hechizos que dan turnos extras. Ha habido 3 hechizos azules que dan turnos extras en estos últimos años y los 3 han acabado prohibidos. Véase, distorsión temporal que tenéis aquí delante, que nadie entendió que reimprimiesen una carta tan poderosa como esta. Ya sabíamos, los viejos como yo, ya sabíamos lo que iba a pasar, lo dije mil veces además. La otra carta que la acaban de prohibir, la Epifania de Aldrum de Caldain, que la prohibieron hace unas semanas. Era una carta que evidentemente estaba muy rota y en estándar estaba haciendo daño al juego realmente. Y luego la otra, que también está prohibida, es el Nexo del Destino, que era un Time Walk de coste 7 que se podía jugar a velocidad instantánea. Y que luego además se abarajaba en el mazo, de modo que si ibas jugando muchos turnos extras y te ibas vaciando tu mazo, al final solamente quedaban nexos del destino en el mazo y ganabas como turnos infinitos prácticamente. Llegaba a un punto en el cual se jugaban 2, 3, 4 turnos seguidos porque al final los ibas robando todo el rato a los nexos del destino si juntabas manás suficiente. Así que una locura, ¿no? ¿Cómo podríamos emperar la distorsión temporal? A ver, yo creo que su coste... O sea, de hecho, vamos a ver, deberían eliminar las cartas que dan turnos extras en los juegos de cartas. Porque sencillamente significan que juegas tú y el rival no juega. Y el juego tiene que ser un toma y daca, tiene que ser dos jugadores, uno contra uno o contra más jugadores, pero tiene que haber siempre la posibilidad de respuesta. Y ganar un turno extra no da ningún tipo de posibilidad al otro jugador. Así que, partiendo de la base de que no deberían existir, creo que un coste justo o correcto para la distorsión temporal debería ser el coste 7. Y no menos de 7, porque empiezan a dar problemas. Es que está demostrado matemáticamente que cuando bajan de coste 7, e incluso en el coste 7 si les das extras, se hacen mucho peores. Por ejemplo, como digo, la epifanía de Alrun cuesta 7, pero tiene dos extras. Profetizarla por 2 de maná para luego jugarla por solo 6. Y poner dos tokens 1-1 voladores. Tiene dos extras. Y el nexo del destino tiene el extra de que, brutal, era instantáneo, lo podías jugar al final del turno del rival. Y segundo extra que además se barajaba en el mazo. O sea, eran muy buenos. La distorsión temporal creo que habría que subirla a coste 7 y ya está. Y sería una carta que no se jugaría, porque es que no tiene que jugarse. Tiene que existir porque tiene que haber de todo en este mundo. Pero creo que es una carta de turnos extras que deberían erradicar del juego. Y ya que hablamos de turnos extras, vamos a hablar del nexo del destino. El problema del nexo del destino es un coste 7. Yo creo que el gran problema es que era instantáneo o quizás el tema de que se barajase en el mazo. Yo creo lo mismo de antes. No debería existir. Si existiese, creo que hacerlo con Juro probablemente no sería suficiente para nerfear su poder. Creo que no. Y creo que tampoco sería suficiente el hecho de quitar que se baraje en el mazo porque se jugaría como un extra turno a coste 7 a velocidad instantáneo. Así que lo mismo de antes con Juro y que no se baraje en el mazo después de jugarlo de modo que cuesta 7. De modo que sería la misma carta que el restos en temporal. No había una forma de no correr el riesgo de encontrar los mismos problemas. Deberían aprender la lección con estas cosas. La última carta azul que tenemos que analizar es el agente de la traición. Que es un coste 7 y es un 2-3. Dices, ¿cómo? ¿Pago 7 de mana para un 2-3? Sí, lo que pasa es que cuando entro en juego robas un permanente del rival. Bueno, ganas el control de un permanente objetivo, sea de quien sea. Lógicamente no vas a robarte un permanente de ti mismo, se lo vas a robar al rival. Bueno, pues ganas el control de un permanente. Yo cuando vi esta carta, cuando salió M20, dije, esta carta me parece de las mejores de M20. Nadie más lo vio en ese momento. Es una de esas cosas que yo a veces cuando hago análisis de la colección, acierto, ¿no? Y esta fue una de las que acerté. Y lo vi clarísimo, vi, estas cartas en estándar siempre son muy poderosas. Y además, como es cuando entra en juego, vas a robar permanentes al rival con cualquier habilidad que lo saque y lo meta de nuevo en juego. O que lo reanime del cementerio o cosas del estilo. Y luego además tiene un pequeño extra que si juntabas 3 o más permanentes del rival, robabas 3 cartas al comienzo de tu mundo. Bueno, al final del turno, mejor dicho. Así que la carta estaba muy rota, tuvieron que prohibirla en estándar, también la prohibieron, ¿verdad? La prohibieron en estándar y luego la prohibieron en histórico o a la vez en todas partes. No recuerdo exactamente porque ya hace un par de años y no me acuerdo de todos los detalles. Habría que repasar la historia, habría que mirarlo. Y esta carta, tienes varias opciones, por ejemplo. Una opción sería subirle el coste a 8, 9 sería una posibilidad. A un coste 8, yo creo que ya sería suficiente para que la carta no fuese tan buena. También valdría el que fuese legendaria para que no pudiese juntar varias copias de la gente de la tradición en mesa. Pero esta carta, me acuerdo en particular, cuando hicieron el evento este entre semana o evento de fin de semana, no recuerdo. Y propusieron algunos nerfeos. El nerfeo que le pusieron fue bastante lógico y además es similar al de la capitana inquisidora. Esta que nerfearon hace poquito de alquimia, la criatura blanca que cuesta 4, que era clérigo. Y que te mostraba dos criaduras del mazo y ponías una en juego directamente. Y claro, podías copiarla y blinquearla y hacer cosas. Bueno, pues lo que se le puede hacer a esta gente de la tradición es que solamente ganes el control de un permanente objetivo cuando lo hayas lanzado desde la mano. O sea, es decir, copiarlo una vez que está en juego o sacarlo de juego y devolverlo no valdría. Tendrías que haber lanzado la carta de alguna manera desde tu mano o desde donde sea, pero haberla lanzado de forma... Sin hacer trampa, vamos, sin copiarla, reanimarla o posar de ese estilo sería también una buena forma de nerfear esta carta. Bueno, vamos a por las cartas verdeazules. Tenemos el grandísimo problema de Oco, ladrón de coronas, que era una burrada, planeswalker. De coste 3, que entraba con 4 contadores de lealtad y su primera habilidad ya era un más 2. Es decir, básicamente entraba con 6 contadores de lealtad con un coste 3. Voy a decir lo mismo que con el Teferi. El Teferi lo pasaron de coste 3 a coste 4, más o menos dejándolo igual, más o menos. Y creo que con el Oco pasaría algo parecido. Si lo subes a coste 4 ya no sería lo mismo. El problema con el Oco es que te hacían maná, gansa, que da maná, y en el segundo turno ya te hacían Oco. Con la línea de ficha de comida, pero es que era el segundo turno y tenías un planeswalker de 6 contadores de lealtad en mesa vivo. Si lo subes a coste 4 vas a ralentizar bastante el proceso. Y quizás el más 2 por crear ficha de comida también sea un poco exagerado. Podría ser más 1 o podría ser 0 incluso. Lo mismo pasa con el más 1. El artefacto criatura objetivo pierde todas las habilidades y se convierte en una criatura alce verde con fuerza 3-3. Es decir, podrías convertir tus artefactos, por ejemplo, tu ficha de comida que acabas de crear o tus criaturas 0-1 en 3-3 o una criatura 8-8 a raya del rival en un 3-3. Era muy versátil esta habilidad. Esta habilidad es lo mismo. Podría ser un 0 o incluso un menos 1 y la habilidad seguiría siendo bastante útil. Yo este Oco lo dejaría así. Coste 4 más 1 la primera habilidad. Pero la segunda habilidad y luego el menos 5 que es que era súper barato. Si lo pensáis, entra ya con 6 contra la lealtad, ya podías hacer la definitiva con el menos 5 al siguiente turno. Intercambias el control de un artefacto criatura objetivo que controlas y la criatura objetivo con fuerza 3 o menos que controla un oponente. Vamos, que encima robabas criaturas, simplemente tú le dabas fichas de comida y él te daba criaturas de fuerza 3 o menos así por todo el moro. Una habilidad brutal. El menos 5 se podría dejar tal cual está. Pero como digo, coste 4 para Oco, más 1 crear ficha de comida, 0 convertir un artefacto o criatura en un 3-3. Entonces, yo creo que serían unas cualidades que dejarían a Oco bastante inservible. Ya no sería lo que era y al menos seguiría siendo legal, pero no sería una carta tan rota como estaba antes. Cualquier cosa inferior a eso que os digo, creo que podría ser peligroso para el formato. Uro, titán de la ira de la naturaleza, lo mismo, también está prohibido. Por 3 es un 6-6, ya empiezas mal, ¿no? Pero tienes que sacrificarlo si no lo has jugado desde el cementerio con la habilidad de escapar, de escapatoria. Entra en juego, ganas 3 vidas, robas carta y puedes poner tierra de la mano en juego, ¿no? Lo cual es muy bruto, son muchísimas cosas. Lo de siempre. Creo que el coste se podría subir a coste 4 y la carta sería bastante peor, ¿vale? Se le podría quitar la habilidad de robar carta o se le podría quitar la habilidad de ganar 3 vidas, ¿vale? Pero una de las 3 habilidades que tiene, ganar 3 vidas, robar carta o poner tierra de la mano en juego, habría que quitar al menos una de esas 3 y elevar su coste de 3 a 4. Dejando la escapatoria en 4 creo que sería bueno. Creo que esta carta, tal cual lo os he dicho, quitar una de las 3 habilidades secundarias y subir el coste en 1 la dejaría bastante tocada, pero seguiría siendo jugable. Lo que no sé es si vería juego en histórico. Yo creo que si quitas la habilidad de poner una tierra de la mano en juego, la carta seguiría siendo jugable. Pero las vidas y el robar cartas creo que son la parte quizás más interesante o más importante de la carta en la mayoría de las situaciones o en la mayoría de mazos. Ahora vamos a por las cartas verdes. Tenemos Vero del Verano. Esta carta está prohibida porque es sencillamente una carta demasiado eficiente contra mazos azules o contra mazos negros. Básicamente es un obligatorio que de hecho incluso puede llegar a jugar casi de base, ¿no? Robar una carta si un oponente lanzó un hechizo azul o negro este turno. Los hechizos que tú controlas no pueden ser contra el estado este turno. Tú y los permanentes que controlas ganan la habilidad anti-maleficio contra azul y contra negro hasta el final del turno. Es como digo, una carta que lo hace todo contra cualquier mazo azul o negro, que te cuesta solamente un mana verde y encima robas carta. Era demasiado abusiva, aunque es cierto que si lo que jugáis es best of one, pues no os vais a encontrar nunca velos del verano. ¿Cómo podríamos hacer la carta un poquito más justa, un poquito más correcta? Le puedes, yo creo, subir el coste a dos, ¿vale? Meterle un coste de mana genérico adicional al verde que tiene, o bien quitar la parte de robar una carta, que la hacía un poco injusta incluso, ¿vale? O sea, es que hace que tus hechizos sean en contra de estables y que además tú y todos tus permanentes ganen anti-maleficio contra azul y contra negro, ¿vale? Hasta el final del turno. Así que o le quitas robar carta o le levas el coste en uno, sería suficiente para que la carta siguiese siendo relativamente interesante o jugable de banquillo contra mazos azules o negros y no fuese tan injusta y tan absurda, ¿no? Luego tenemos Había una vez, una de las cartas más rotas de los últimos años, pero esto es algo que pasa siempre. Las cartas que se pueden jugar gratis acaban estando rotas siempre. O sea, siempre. Ya lo sabíamos, cuando vimos Había una vez dijimos, un instantáneo que puedes jugarlo gratis si es el primer hechizo de tu partida. Vale, pues ya está, primer hechizo de mi partida gratis, miro cinco cartas a velocidad instantánea del top del mazo y le pongo una criatura o una tierra directamente en mano. Es que era evidente que la carta era demasiado buena para un primer turno. Es decir, me podía quedar manos de... Te podías quedar manos de una tierra o de cero tierras ya sin apuras incluso o sin criaturas. Te podías quedar manos muy malas y la vía una vez te las iba a arreglar. Si tenías una vía una vez, la mano te la podías quedar porque te la iba a arreglar. Miras cinco a velocidad instantánea, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para mejorar esta carta? Yo creo que habría que quitar completamente el hecho de que se pueda jugar gratis. Todo lo que se puede jugar gratis acaba dando problemas y lo hace todo demasiado sencillo. Creo que incluso se podría poner que fuese una carta conjuro, ¿vale? Es decir, quitaría el hecho de que la puedas jugar gratis. Por dos, a velocidad instantánea, mirar cinco y ponerte una en mano ya es una carta decente. Y si la haces conjuro, pues que costase un mana verde. Pero tal cual está, es una carta inviable y que no debería existir. Es un poco como lo de los turnos extras. Evitemos cartas que se pueden jugar gratis. Siempre una carta se puede jugar gratis acaba dando problemas. Y eso es matemático, eso es así en Magic, ha ocurrido desde el primer día del Magic. Y siguen haciéndolo, ¿vale? Lo siguen haciendo porque quieren meterle poder a las cartas, simplemente para vender más. Recuperación forestal. Recuperación forestal, dos cosas, ¿vale? Subir el coste a cinco o hacerla legendaria. ¿Sabes lo que pasa? Es que mucha gente, muchas veces en estos mazos, acababas juntando dos o tres recuperaciones forestales. De modo que sacabas mana, te enderezaba las tierras, saltaba la segunda habilidad. Bueno, iban a la habilidad, por ejemplo, si tenías dos copias o tres, iba la habilidad a la pila de las dos o tres copias que tuvieses. Así que las tierras iban a enderezar dos o tres veces. Pues tú sacabas mana en cada ocasión y sacabas una cantidad de mana, pues yo qué sé, 15, 20, 30 de mana en un solo turno. Con el cual ya tirabas un instantáneo en la cara del rival y ganabas la partida, ¿no? Demasiado sencillo. Entonces, dos cosas. Primero, elevar el coste de la recuperación forestal a cinco para que no sea tan fácil de jugar, para que no entre tan pronto en la partida. Y quizás, ¿por qué no? Hacer que el encantamiento fuese legendario, ¿vale? Que fuese legendario para que no pudieses juntar varias copas de mesa. Otra opción que se me ocurre es que solamente enderezase tierras básicas o solamente tierras no básicas. De modo que el mazo ya no sería tan sencillo de armar, de hacerlo funcionar, ¿no? Al forzarlo a llevar solamente tierras básicas o solamente tierras no básicas y limitar la cantidad de mana que pueda generar, además de esa manera. Vale, dentro del color rojo, Artimaña de Tivalde es una carta que sencillamente no debería existir. O sea, no se me ocurre una forma de hacer que esta carta sea correcta sin romper los esquemas del juego, sin cambiar su funcionamiento. A ver si, como siempre, se puede subir a coste 3 o a coste 4. Quizás en coste 4 la carta sería injugable. Creo que en coste 3 no habría demasiado diferencia. No sé si visteis la época de Artimaña de Tivalde, pero bueno, aquí en mi canal podéis buscar, si ponéis en YouTube, Magiblog TK, Artimaña de Tivalde, lo vais a encontrar. Y yo creo que subirla a coste 3 no sería suficiente. Creo que acabaría provocando exactamente las mismas situaciones que provocaba antes, que eran situaciones indeseables. Situaciones en las que un jugador jugaba solo, hacía Artimaña de Tivalde y te ganaba en el segundo turno. Al subirla a coste 3, pues en lo cual en el segundo turno sería en el tercer turno. No creo que hubiese mucha diferencia en la mayoría de las partidas entre segundo y tercer turno. Así que no creo que el coste 3 fuese suficiente. Creo que haría falta coste 4 o algún cambio funcional importante dentro de lo que tiene en su caja de texto. Contraste el hechizo objetivo, elige 1, 2 o 3 al azar y su controlador muere esa misma cantidad de cartas. Y luego exiles cartas de la parte superior de su biblioteca hasta que exilie una carta que no sea tierra con un nombre diferente al de ese hechizo que ha contrarrestado. Lo que haces es contrarrestarte tú mismo un hechizo y sacas cartas del top hasta que encuentres una que no sea tierra y que no tenga el mismo nombre que la carta contrarrestada. Y la puedes lanzar gratis. Y luego las cartas exiladas las pones en el fondo del mazo en un ordenatorio. Creo que ya digo, es que es muy difícil hacer un cambio funcional en esta carta. Sería otra carta. Y como he dicho que no quiero hacer cambios funcionales, diría coste 4 y ya está. Te quitas el problema de la artima negativa. La carta seguiría funcionando igual más o menos, pero no se podría abusar de ella en modo combo tanto como se abusaba antes. Luego tenemos los fuegos de la invención. Da igual que haya varias copias de fuegos de la invención, porque su habilidad es una habilidad que cambia una regla del juego. Dice, solamente puedes lanzar durante tu turno hechizos y no puedes lanzar más de dos hechizos cada turno. Que haya varias copias y no altera eso. Y puedes lanzar hechizos con valor de maná menor o igual a la cantidad de tierras que controlas sin pagar sus costes de maná. Hay varias opciones. La primera y lógica, que sea legendario no afecta, pero la primera y más habitual típica que hemos comentado es la de elevar el coste. De coste 4 a coste 5 sería una forma de nerfear la carta y de hecho es el cambio que hicieron cuando realizaron este evento que os comentaba antes. Que algunas de estas cartas las permitieron legales con pequeños ajustes. Y el ajuste de esta carta fue elevarla a coste 5 y otro pequeño cambio que no recuerdo exactamente cuál era, pero la carta era mucho, mucho peor. Y ya no merecía tanto la pena. Seguía siendo jugable, pero ya no merecía la pena en coste 5. Quizás lo que se podría... La verdadera gracia de los fuegos de neumisión es que se jugaban criaturas de coste 4 o en el siguiente turno con 5 tierras de coste 5. Pero criaturas que tenían habilidades. Habilidades de entrar en juego o habilidades activadas. Porque aunque tú no puedes lanzar hechizos con esta carta, sí puedes activar habilidades de las criaturas. Así que ya estaba. Jugaban las criaturas gratis y luego esas criaturas tenían habilidades que eran en lo que gastabas el maná. Entonces era la forma de explotar esta carta. Así que quizás alguna referencia en el texto, un pequeño cambio, funcionara la carta que dijese que no puedes activar habilidades de criaturas o algo por el estilo. También podrían limitar un poco el poder de esta carta, además de la elevación de coste. Luego tenemos a Winota la rota, la unidora de fuerzas. Yo creo que aquí a esta carta harían falta varios ajustes. Al tener coste 4 era muy fácil jugarla de turno 3. Cualquier acelerador de maná te la permitía jugar de turno 3 y ¡pam! Mataba un golpe. Porque su habilidad es demasiado buena. Entonces, elevarla a coste 5. Creo que reducir sus estadísticas de 4-4 a 3-3, 2-2 o 1-1 incluso o 0-1 darían igual. Creo que la carta más o menos seguiría funcionando de la misma manera, fuese lo que fuese ella misma. Porque lo importante es lo que ella te saca del top del mazo. Entonces creo que Winota la rota, la unidora de fuerzas, hay que subirle el coste a 5 para que no esté tan rota. Y quizás también bajar el número de cartas que miras. Porque cuando entras en juego miras 6 cartas. En lugar de mirar 6, mires 5 o mires 4 del top. Y puedas poner en el campo de la gira y atacando una de ellas, que gane en Destructura hasta el final del turno. Pero no tantas como era antes, que la cosa era demasiado ridícula. Entonces, coste 5 y mirar 5 cartas. Yo creo que con eso sería suficiente. La puedes dejar en 4-4. Yo creo que en ese sentido no hay demasiado problema. Y el problema venía por ese otro camino que os estaba comentando. Y bueno, pues última carta de las que están prohibidas. Que habría que cambiar, que es el Cañón de los Muertos. Que nerfeo. Podríamos meterle al Cañón de los Muertos para que la carta no estuviese tan rota. Y se pudiese jugar en histórico. Se pudiese desprovivir. Pues a ver, varias opciones. Es una tierra que entra girada y que da manera incoloro. O sea, que por ahí no puedes tocar nada. Habría que o bien reducir el tamaño de las criaturas que pone. Que en lugar de ser 2-2 fuesen 1-1, por ejemplo. La otra opción es que esta tierra fuese legendaria. De modo que llevar 4 copias en el mazo fuese algo perjudicial. Porque si juntas varias y las juegas se van a ir muriendo. Y de modo que no puedas tener 2 o 3 copias en mesa. Lo que ocurría a veces con Cañón de los Muertos es que en cuanto la partida se alargaba un poco. Y juntabas 2 o 3 Cañones de los Muertos en mesa. Cada tierra que jugabas a partir de esos momentos. Seguramente iban a poner 2 o 3 copias de zombie. Además de que puedes poner varias tierras en juego en el mismo turno. Otra opción con el Cañón de los Muertos. Yo creo que lo que habría que hacer es bajar las fichas a 1-1. Y que la tierra fuese legendaria. Y con eso yo creo que más o menos estaría cubierto. Otra opción podría ser que la tierra sigues siendo legendaria. Legendaria creo que siempre debería ser esta tierra. Que pusiese tokens 2-2. Pero que solamente se disparase su habilidad una vez por turno. De modo que solamente puedes poner un token en tu turno y otro token en el rival. El problema del Cañón de los Muertos es que además tenía muchas sinergias. Que podías acabar poniendo docenas de tokens 2-2. Entonces si es legendaria y solamente dispara su habilidad una vez por turno. La carta limitaría bastante su poder. Y esta es más o menos la propuesta que os quería hacer con las cartas. Que están prohibidas en histórico. Y que podríamos ver desprohibidas en las próximas semanas o meses perfectamente. Algunos de los cambios. Me gustaría mucho saber vuestra opinión. Así que debajo del vídeo en los comentarios os estaré leyendo a ver qué es lo que ponéis. Porque últimamente leo todos los comentarios y veo y respondo todo lo que decís. Si os habéis quedado con ganas de más contenido como el que acabáis de ver. Os dejo aquí un par de vídeos del canal recomendados. Además de todas mis redes sociales para que me podáis seguir. Y sobre todo muy importante no os olvidéis de suscribiros al canal. Aquí encima tenéis el enlace. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.